Hey, me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar, a ver, a ver, más parejitos y más fuerte, las amigas que no se dejen por favor, venga, dice, me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar, a ver, 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 a Cuando una le dice adiós, cuando una le dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestia de azul celeste Y viene mi lupita